Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Infra Experience, un episodio pensado para compartir la experiencia de proyectos BIM en infraestructuras. Quiero empezar este episodio agradeciendo a todos por la excelente acogida que tuvo nuestro primer episodio, el episodio piloto BIM Justifica los Miedos. Para quienes no han tenido la oportunidad de verlo, quienes se unen por primera vez, les recomendamos ver este episodio en el que tuvimos el placer de contar con Simón Noyola, un ingeniero civil con experiencia, con vasta experiencia y reconocimiento en el mundo BIM, en el que nos habló acerca de su transición del papel al BIM a lo largo de su carrera y cómo afrontar ese miedo al cambio. Igualmente quiero aprovechar para recordar que tenemos en el espacio de conversación de la comunidad Autodesk, en el link que se puede ver en pantalla, allí pueden comentar sus dudas, hacernos llegar sus sugerencias para que continuemos mejorando y ofreciendo experiencias que resulten útiles a todos. Sin más preámbulos vamos a iniciar nuestro episodio de hoy en el que, como siempre, contamos con un invitado magnífico. Él es delineante proyectista con 25 años de experiencia en proyectos de obra civil, incluyendo proyectos ferroviarios de carreteras, estructuras y proyectos de energías renovables, tanto en España como en el exterior. Escocia, Chile o Nigeria son algunos de los países en los que él ha desarrollado proyectos. Él también es youtuber, tiene un canal que se acerca ya a los 20.000 seguidores y tiene más de 1.250.000 visualizaciones. Él es Javier Lapina. Javi, bienvenido a Binfra Experience. Hola, muy buenas, muchas gracias. Lo primero es daros las gracias por habernos invitado, tanto a mí como a Steiko, de participar en este proyecto que tiene una pinta fenomenal, el Binfra Experience. Gracias, Javi. Vamos a empezar hablando de Steiko. Steiko es una empresa que tiene más de 50 años de trayectoria en consultoría de ingeniería civil y arquitectura, pero ¿desde cuándo empezó el cambio hacia BIM en infraestructura y cuál crees que es la principal lección aprendida hasta el momento? Pues el cambio hacia el BIM, empezamos con ello hace unos 5 años más o menos, empezamos a jugar un poquito con esto que era el BIM, que nos pilló a todos un poco así de nuevas y el cambio gordo de decirnos, meternos en serio, pues fue con la llegada de nuestro BIM manager Alberto a Steiko y fue, ya te digo, hace unos 3 años. Y la experiencia es que sabíamos, la verdad es que sabíamos muy poco de BIM. Cuando nos hemos puesto a hacer proyectos reales, teníamos muchos conocimientos, muchos cursos, mucha formación, pero a la hora de expresarlos en proyectos reales y ese flujo de trabajo, pues nos hemos dado cuenta de que sabíamos poco. Vale, hoy nos sentaremos un poco en lo que son proyectos ferroviarios. Cuéntanos un poco cómo ha sido la participación de Steiko en un proyecto en particular, en el proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Baldeolid y Madrid-Galicia. Pues nuestra participación en el proyecto BIM fue un concurso público que sacó ADIF para la redacción de un proyecto de construcción de líneas de alta velocidad. Como vemos en pantalla, pues ADIF es un administrador de infraestructuras ferroviarias en España, dependiente del Ministerio de Transportes, de Movilidad Agenda y Urbana, y como digo, sacó un concurso público al cual nos presentamos para hacer la conexión entre dos vías existentes, Valladolid-Madrid-Madrid-Galicia, mediante, como estamos viendo aquí en pantalla, mediante la conexión de un bypass. Este bypass tenía unos ocho kilómetros de longitud y serviría en un futuro, servirá en un futuro para hacer la conexión noroeste-norte-noreste de España, sin la necesidad de pasar por Madrid, con lo cual vamos a ahorrar muchísimo tiempo en el trayecto de transporte de viajeros y los usuarios, pues la verdad es que lo van a agradecer muchísimo, no tener que venir de Galicia a Madrid para ir a Valladolid o al noroeste de España, son puntos de conexión, la verdad es que con bastante flujo de viajeros y el ahorro va a ser en tiempo muchísimo. Considerable, ¿no? Y cuándo, ¿había algún requisito BIM en ese proyecto o qué motivó a este ICO a meterse a desarrollar esto, que es una fase conceptual con un modelo 3D contextualizado? Sí, la verdad es que sí teníamos, porque ADIF ha marcado una línea general, un objetivo general de uso de metodología BIM, y es la integración del BIM como estrategia digital en la alta velocidad, pero no solo además durante la redacción del proyecto o la ejecución del proyecto, sino durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. Entonces, pues, por eso, ya que ADIF marca esta línea de actuación con el BIM, pues dijimos, oye, pues desde el minuto cero vamos a hacer esta oferta, pues es un mini proyecto, pero es una oferta, la vamos a hacer y desarrollar en BIM. ¿Cómo fue la aproximación de este ICO a este proyecto desde el punto de vista BIM en una fase conceptual? Por lo que me comentabas en un momento dado, InfraWorks hubo aquí un papel fundamental muy, muy, o sea, muy relevante para poder desarrollar ese modelo contextualizado, pero en tu opinión, ¿cuál fue la principal ventaja que encontraste en desarrollarlo de esta manera? Pues mira, las principales ventajas que tenemos en desarrollar este tipo de metodologías con BIM, o sea, este tipo de proyectos o de ofertas, pues la mejora que hay entre la colaboración de los distintos departamentos, pues sabemos que todos los proyectos son multidisciplinares, interviene muchísima gente y la conexión entre ellos fue fundamental, o sea, agiliza muchísimo el hacerlo en BIM en comparación con el método tradicional. Luego, como vemos aquí en pantalla, la simulación y la visualización del proyecto, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. Este tipo de proyectos que son ofertas que se hacen en un periodo de corto, un tiempo muy pequeño, muy reducido, son de concurso de ventanilla y si no entregas el viernes a las 12 quedas fuera del concurso. Entonces, el hacerlo tan sumamente rápido y el estar viendo lo que estás haciendo, es como hacer un hermano gemelo digital diseñándolo a la vez que lo estás viendo, pues eso es una ventaja fundamental. Y luego, la resolución de conflictos. Pues es importantísimo el saber si una estructura tienes que hacerla más grande o más pequeña porque estás pasando por encima de una cañada, lo estás viendo de una cañada real, lo estás viendo en directo, o sea, estás desarrollando el proyecto y viéndolo exactamente cómo va a quedar en un futuro a la hora de construirlo. Entonces, eso fue por lo que nos decidimos, aparte de lo de Adif, en hacerlo en BIM precisamente por eso, aunque fuese una oferta. Javi, entonces aquí podríamos decir que un buen concepto vale más que mil palabras. Sí, la verdad es que sí. Además, como estamos viendo, las principales ventajas de realizar un proyecto en metodología BIM pues es eso, es la colaboración y la mejora de colaboración entre distintas disciplinas porque estos proyectos son multidisciplinares, interviene muchísima gente en el proyecto y la colaboración entre ellos hace que sea, vamos, súper eficaz en comparación con la metodología antigua de la realización de un proyecto. Y luego otra gran característica que tenemos es la simulación y la visualización de un proyecto. Hace que estés viendo prácticamente, cuando lo estás construyendo, estás haciendo un gemelo digital de lo que se va a construir y eso la verdad es que agiliza muchísimo. Y luego, por supuesto, la resolución de conflictos que hay. Puedes estar haciendo una estructura, haciendo una obra de drenaje, viendo cómo influyen todas estas infraestructuras en las veredas, en los caminos cañadas o caminos reales, cómo influye en el medio ambiente. La verdad es que el que lo prueba va a volver a seguir trabajando en BIM en vez de con el método tradicional antiguo, como si dijésemos, de 2D. Comentabas la visualización. Yo creo que esto es importante recalcarlo, Javier, porque la visualización entiendo que también ayuda muchísimo a la comunicación del proyecto, no solamente con el cliente, sino con todas las partes interesadas. No sé si has visto esa ventaja también o ha podido experimentar esa ventaja a la hora de utilizar herramientas como esta, contextualizadas, en las que ese concepto que inicialmente o tradicionalmente se hacía en dos dimensiones, ahora se hace no solamente en tres dimensiones, sino además de forma contextualizada, ayudando a comunicar mejor el proyecto. Sí, sí. InfraWars ha jugado un papel fundamental, InfraWars, en todo esto. Entre la unión de Civil 3D, pero sobre todo con InfraWars, es un papel fundamental. Ya te digo, el poder ver un proyecto prácticamente como lo estás desarrollando, ver cómo está quedando en un futuro, o sea, no tiene precio en comparación como lo hacíamos antiguamente en 2D, con dibujos de WGs, pero no tiene absolutamente nada que ver la visualización del proyecto. Imaginarte cómo es prácticamente en la realidad, es un avance grandísimo. Y esos diseños conceptuales obviamente no están exentos de precisión, ¿no? En este caso, como comentaba, Civil 3D sumó esa característica en el desarrollo del trazado. No sé si nos puedes explicar un poco mejor el flujo que aplicaste para que las dos aplicaciones estuvieran, las dos soluciones estuvieran correctamente conectadas. Sí, por supuesto. El flujo de trabajo que utilizamos fue empezar toda la base en Civil 3D, porque aunque sea una oferta, se encajó analíticamente el eje de trazado, un eje de trazado, una típica rasante. Luego también, como estamos viendo, hicimos aquí unas secciones transversales que en Civil se llaman esamblajes y es hacer, con unas secciones tipo, hacer una extrusión a lo largo de todo el eje para que la gente lo entienda. Y con esto en Civil 3D lo que hacemos es un diseño de una obra lineal, el corredor. Y una vez que tenemos este corredor, lo pasamos a Infraworks. Y en Infraworks, donde ya le ponemos, pues le hacemos las reposiciones de caminos, hicimos todas las estructuras, hicimos las decoraciones, hicimos todos los acabados, donde realmente le damos la pinta cómo va a ser prácticamente en la realidad, como estamos viendo en pantalla. Esto que comentabas de las estructuras, que obviamente son parte fundamental de un proyecto de esta naturaleza, cuéntanos un poco la experiencia que tuviste en el encaje de estas estructuras de manera contextualizada, porque creo que es interesante cambiar ese concepto del encaje en abstracto, a cambiarlo, a hacer ese encaje de forma contextualizada y viniendo obviamente o contando con la precisión precedente de una alineación que puedes traer en este caso de Civil. Sí, correcto. Esta parte, como te estaba diciendo antes, la hicimos en Infraworks y la verdad es que este tramo de proyecto de 8 kilómetros, pues teníamos 5 pasos superiores, un paso inferior, una pérgola de 95 metros y un viaducto de 200 metros. Todos los pasos superiores y el viaducto los hicimos directamente desde Infraworks. Por su complejidad un poquito distinta, pues la pérgola y el paso inferior la hicimos de manera tradicional con un sólido desde WG, la importamos a Infraworks, pero el resto, o sea, los 5 pasos superiores y el viaducto lo encajamos directamente con Infraworks, partiendo desde cero simplemente con la base de Civil. Y la verdad es que es un programa a la hora de hacer este tipo de proyectos de primer encaje, la verdad es que es fenomenal. O sea, es muy intuitivo, muy práctico, se ve rápidamente lo que estás buscando, lo que necesitas, puedes hacer muchas alternativas rápidamente, comparar por precio, costo, con medio ambiente, puedes integrarlo todo y ver cuál es la mejor estructura o la mejor infraestructura que vamos a necesitar, tanto como a nivel de medio ambiente como por costo, porque se pueden sacar mediciones y volúmenes de todo tipo. Estas capacidades analíticas que comentas, que creo que son interesantes, no sé si nos puedes mostrar algo acerca de, no solamente de la extracción de mediciones, sino también algún análisis que hayas hecho que consideres que puede ser relevante comentar con el punto que nos ve. Sí, por supuesto, mira, tenemos aquí en pantalla, estoy manejando el Infraworks, nos vamos a situar, por ejemplo, la infraestructura más importante que tenía este tramo, que era un viaducto de 200 metros, y la verdad es que hacer un viaducto es muy rápido. Y una vez que tengamos hecho uno, encajar distintas alternativas para valorar cuál es mejor, tanto económicamente como por producción, construcción y etcétera, pues es muy fácil. Tenemos, como si dijésemos, partimos de una base que es un máster y a partir de ahí, hacemos una copia del modelo y simplemente cambiamos las dimensiones, cambiamos las pilas, cambiamos las luces, cambiamos el tipo de tablero, por ejemplo, aquí hicimos una de cinco vanos, en esta hicimos un cajón metálico y en esta nos decidimos, pues la definitiva, la que mejor encajaba por precio y por encaje con el medio ambiente. Y luego, la verdad es que cambiar cualquier cosa del puente es súper sencillo. Si nos ponemos encima y creamos una hoja Excel, él nos va a exportar todos los datos del puente que estamos diseñando y podemos abrir la hoja Excel, lo estoy haciendo en directo, lo estamos viendo. Aquí podemos cambiar dimensiones de zapatas, podemos cambiar dimensiones de pilas, incluso las dimensiones de los apoyos de neopreno. Por ejemplo, vamos a cambiar estas dimensiones de pilas, pues en vez de aquí 58, la primera la voy a poner en 56, la segunda la vamos a pasar a 105 y la tercera la voy a dejar como está. Vamos, guardamos, volvemos a Infraworks, simplemente pinchando encima botón de la derecha, pinchamos encima del puente, botón de la derecha, vengo a la hoja de cálculo y digo, oye, actualimízame la hoja de cálculo que acabo de cambiar. Y él automáticamente me regenera el modelo y me cambia las luces. Antes teníamos 46 y 59, si suelto y vuelvo a enganchar, me las acaba de cambiar a 54 y a 49 metros. Y todo esto me está dando dimensiones y volúmenes reales. O sea, nos podemos poner encima, es decir, vamos a analizar las tablas de volúmenes. Aquí está el volumen de prefabricado y modelo in situ de todo el puente, de toda la estructura, pero si yo pincho, me va a decir individualizado cada parte o componente de ese viajuto. Aquí se sigue seleccionando un tablero, puedo seleccionar una pila y me va a decir las dimensiones de la pila. Puedo seleccionar una zapata, me va a decir el volumen de metros cúbicos que tiene la zapata y la verdad es que es una forma, es cambiar un poco el chip de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora. Estos volúmenes junto con la hoja Estel, lo que hacen es que al departamento de mediciones le solucione muy rápido su trabajo. Con lo cual, a la hora de ajustar el precio, cuando yo oferte a DIF el precio de esta estructura, no se va a medir por cuantías, se está midiendo en medidas reales, con lo cual el precio va a ir súper ajustado. Otra cosa es que luego después, pues digas, oye, tenemos que cambiar el tipo de infraestructura, que porque se hace un estudio de geología, geotécnica, tengamos que llevar zapatas profundas con cimentaciones de pilotes, micro pilotes, pero lo que estamos haciendo ahora mismo, o sea, es súper rápido y lo mismo se puede hacer con cualquiera de las alternativas que estamos viendo. Yo selecciono el cajón metálico y me están diciendo los volúmenes, el metro de acero estructural que tiene. O sea, esto es impensable trabajar así, era impensable hace cinco años. Pero impensable, yo no me lo he imaginado, de verdad. Hablamos entonces, Javi, de, por una parte, mejorar la colaboración entre los distintos equipos. Sí, por supuesto. Obviamente esto significa que no estamos haciendo solamente un modelo 3D, en este caso un puente, estamos haciendo un modelo que tiene datos, estamos empezando en la primera fase del ciclo del BIN, en la fase de planificación y concepto, estamos empezando ahí, vamos a meter datos, datos que nos son útiles en una fase conceptual para poder hacer estimaciones bastante más precisas de lo que se hacía previamente con el método tradicional. Y veo también que esa hoja nos permite hacer modificaciones de manera muy rápida sobre esas distintas alternativas que estamos planteando. Entonces, en una fase conceptual en donde no hay nada sentado y que lo que queremos ver es un abanico de opciones, pues obviamente creo que esto es una ventaja muy importante. Muy importante. Entiendo que esta información además facilita el trabajo, como comentabas, a otros departamentos o a otros equipos. Sí, sí, es una de las principales ventajas, como te decía al principio, aparte de la visualización, que no tiene nada que ver ver este viaducto prácticamente como te está quedando en situación real. O sea, la conexión que tienes, la operabilidad que tienes con otros distintos departamentos con metodología BIN, la verdad es que los metadatos están ahí y los podemos utilizar como queramos. Entonces, cada departamento coge esos metadatos y los va a utilizar en función de sus necesidades. O sea, es muy rápido, quitas errores y das mucha precisión a la hora de hacer mediciones y al hacer volúmenes reales de la situación. Y no solo eso, sino como te decía antes, y como tú bien has dicho, tienes distintas alternativas, el valorar económicamente esas alternativas se hace muy rápido. O sea, antiguamente esto hubiera ido por cuantías y así van las cosas. Oye, que yo no digo que estén mal, pero con este método se trabaja muchísimo mejor. O sea, el precio que se va a dar final es muchísimo más fino que el que se daba por cuantías. Y las valoraciones de las distintas alternativas pasa lo mismo. Genial. Quería hacer una reflexión antes de que se nos acabe el tiempo, Javier. Hay tres preguntas que me gustaría hacerte. Ya las puedes aunar o intentar contestar como tú creas que es mejor. Pero, ¿qué crees tú? La primera sería, ¿qué crees tú que fue lo mejor de esta experiencia de realizar este proyecto a nivel de concepto de esta manera? ¿Cuál crees que fue el reto más importante que afrontaste al hacerlo de esta manera? Y por último, ¿qué crees que se podría mejorar en tu opinión? Sí, correcto. Pues mira, yo creo que lo mejor de esta experiencia que hemos tenido pues ha sido la conexión que hay entre Civil e InfraWorks. La interoperabilidad que tienen los dos programas es fundamental. No lo he dicho antes, pero los dos programas son dinámicos. Si yo en Civil ajusto mi eje de trazado, automáticamente este puente se me ha ajustado, con lo cual no tengo que volver a dibujar el puente. Es totalmente dinámico. La interoperabilidad de Civil con InfraWorks es automática. Esa es una de las principales ventajas que yo veo. Lo segundo, que supuso un reto, me dijiste, ¿verdad? Pues yo creo que el hacerlo en alta velocidad, no había hecho nunca nada en InfraWorks, en ferrocarril, siempre había hecho cosas en carretera y para nosotros, para mí, pues supuso un reto porque InfraWorks, si es cierto que se puede hacer, como lo hicimos y estáis viéndolo, InfraWorks está un poquito más, no más enfocado, pero tiene más base de datos de carreteras que de ferrocarril. Entonces supuso un pequeño, un pequeñito reto ahí que a veces nos quedamos un poquito atascados ahí hasta que supimos solucionar los problemas. Y luego, pues mejoras, lo que te decía del reto, pues mejorar a lo mejor quizás un poquito más el aspecto de InfraWorks a la hora de hacer ferrocarril. Y otra cosa, más que mejoras, sería una petición. Por ejemplo, en las últimas versiones de InfraWorks se utiliza mucho Inventor para poder hacer secciones tipo, para poder hacer pilas que sean muy características y que no vengan por defecto en la base de datos de InfraWorks. Pero tenemos un problema. Entonces, de aquí os hago esta petición. En el paquete que tenemos de AEC de programas, no viene Inventor. Entonces, a InfraWorks le dejamos un poquito colgado. Entonces, yo no sé si habría alguna posibilidad y desde aquí os lo pido, pues decir, oye, pues quitamos a lo mejor de ese paquete de AEC o si es posible hacer un cambio, decir, oye, me quitas un programa de los que no utilice y me puedes poner Inventor. Esa sería mi petición. Mil gracias, Javi, por el feedback. La verdad es que es muy valioso para nosotros tener este tipo de opiniones directas de nuestros usuarios. Quería recordar, antes de que vaya a la pregunta en cuestión, bueno, quería recordar a todos los usuarios que disponen del Infrastructure Features Portal, que es un sitio en el que se pueden apuntar, pueden acceder a una serie de versiones alfa y versiones beta de nuestro software para que puedan probar con bastante antelación las distintas versiones del software que vamos sacando y que nos pueden ir dando feedback igualmente de esas nuevas funcionalidades o de esas nuevas versiones que nosotros vamos sacando de forma que vamos saliendo al mercado con la versión cada vez más pulida, porque al final la idea es que vaya saliendo lo mejor posible, pero esto es solo factible si contamos con el apoyo de nuestra comunidad de usuarios que para nosotros es muy valiosa. Igualmente, también recordar que tenemos a disposición de todos la hoja de ruta de nuestro software que es pública y que en ella se puede leer todos los distintos aportes que los diferentes usuarios han ido haciendo y se puede votar sobre algunas de las funcionalidades que algunos usuarios han sugerido de forma que al final por una cuestión de prioridades el equipo de desarrollo decide tomar un camino u otro. Cuando vemos que hay una funcionalidad que es muy bien recibida por parte de la comunidad, pues el equipo de desarrollo se enfoca en ella en la medida de lo posible e intenta sacarla y introducirla en la siguiente versión. Al hilo de lo que comentabas, Javier, pues efectivamente Inventor es un software que es paramétrico, que nos permite hacer ese contenido paramétrico y de ahí la razón por la que esté incluida en este flujo de trabajo. Comentarte que a día de hoy la intención que tenemos desde Autodesk es que podamos en un futuro cercano traernos directamente familias de Revit a InfraWorks, de manera que podríamos hacer esos pilares, esas vigas con, en este caso, Revit, que como bien sabes también nos permite hacer ese contenido paramétrico. Sí, eso ya sería una fusión perfecta. Claro, a día de hoy no lo tenemos, no está disponible. Es un tema que se está viendo la mejor manera de conseguir esa conexión, pero hacia allá vamos. La solución que se ha planteado hasta el momento es hacer esa conexión de las familias de Revit con, en este caso, pues la función o la funcionalidad que tenemos en InfraWorks para el encaje de puentes y la personalización de los distintos elementos. Camilo, un apunte con lo que decías antes. Yo estoy dado de alta en las versiones beta. Llevo de alta un año y pico. Sobre todo pruebo mucho la de Civil 3D y la verdad es que es una maravilla. O sea, de verdad, hacerlo, probarlo, porque te hacen caso. O sea, y además, siempre ha habido un mito como el decir, oye, no te bajes la primera versión que acaba de salir el AutoCAD 2023, el Revit, el Civil 2023 ya ha salido también. Y siempre hay un mito como decir, oye, no te bajes las primeras versiones que no están bien. Espérate unos meses a que saquen los plugins. No, no, ya te digo yo que salen, yo he estado participando en las revisiones, salen muy, muy finas. Y de verdad que tú comentas algo al support y te hacen caso, lo cambian, lo miran, lo revisan. Incluso hay veces que se ponen en contacto contigo para ver qué tipo de problema tienes. La verdad que es una maravilla. Ya digo, tengo que romper una lanza a favor de las versiones nuevas. Yo era antes reticente a instalar una versión nada más salir. Y, por supuesto, que desde que estoy probando el Civil 2023, antes de que saliera, me ha echado para atrás. Nada más salir, ya la tengo instalada. Porque funcionan y salen muy finas, de verdad. Gracias, Javi. Bueno, te agradezco de nuevo el feedback. Como te decía, intentamos, en la medida de lo posible, que las versiones que salgan, salgan lo más depuradas posibles con el feedback, gracias al feedback de todos nuestros usuarios. Igualmente, recordar que esas versiones alfa y beta se pretende que sean solamente de prueba. No se recomienda que se utilicen en proyectos en los que se necesite un nivel de fiabilidad alto porque son exactamente eso, versiones de prueba. Pero, en cualquier caso, como bien comentas, la política que tenemos es precisamente aprovechar ese feedback para mejorar el producto. Y, por esa razón, estamos constantemente atentos a lo que se publican los foros del Infrastructure Futures Portal de forma que nos permite mejorar y corregir esas incidencias que puedan tener los usuarios al usarlo en el mundo real, ¿no? Digamos que esa es una de esas intenciones que existen detrás de generar esa comunidad de usuarios, de generar esa interacción con los usuarios y de que sea ese uso en el mundo real el que nos permita generar esa depuración en el software. Mil gracias, Javier. Ha sido una presentación súper interesante. Conocer tu experiencia es realmente valioso. También quiero agradecer a Steiko por permitirnos difundir este trabajo. Javier, la verdad es que el trabajo que nos has mostrado hoy, al igual que el contenido que constantemente sube a este auto canal, es tremendamente valioso para todos nuestros usuarios. Yo, la verdad, es que espero volver a contar contigo en futuros episodios. Y, bueno, a todo el público le recuerdo que tenemos el espacio de la comunidad para que nos dejen sus dudas, sus sugerencias. Y si tienes un proyecto interesante y quieres participar en BINFRA Experience, escríbeme al email que aparece en pantalla. Sin más, pues, espero volver a verles en el próximo episodio, en el que no tendremos uno, sino dos invitados que nos vendrán aquí a contarnos su BINFRA Experience. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.